6 décimos de 25. Primero, va bajando la fracción 6 décimos, D es multiplicación y ahora 25. Como hay multiplicación, cualquiera de los números de arriba se podría simplificar o dividir con el que está debajo. En este caso, ninguno se puede dividir entre 10, pero simplificar sí, porque 6 y 10 se pueden dividir ambos entre un mismo número. Pero en este caso, entre 2, 6 entre 2 es 3 y 10 entre 2 es 5. Ahora sí se puede dividir 25 entre 5, así que 3 por baja y 25 entre 5 es 5. Y 3 por 5 es 15. Y listo, ahí termina.